El Arzobispo de Palmas El Arzobispo de Palmas Vamos a invocar la bendición Concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor Reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo Por Cristo nuestro Señor Amén Durante su sermón el Arzobispo compartió que no solo el dolor y la pasión perduran desde los tiempos de Cristo Sino también los juicios injustos como los que condenaron al Hijo de Dios en la tierra y que se están repitiendo Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada a triunfar a la Ciudad Santa Para que podamos participar en los días de su gloriosa resurrección y de su vida Compartió Miranda Wegman a los fieles que se dieron cita en la Catedral Informó TV Diario Hasta las tardes Nuestro padre, nuestro sueldo Este manía la nación Gracias por ver el video